¡Ey! ¡Tú! ¡Habá la dueño! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gracias! ¡Majos! ¡Guárdala! ¡Majos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tranquilo! ¡Vámonos! ¡Majos! 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 ¡No estás con nadie! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dirrufa! ¡Estánете llegados lámps! ¡Va! ¡Vas! ¡Llegamos! ¡Estánized! ¡Están!! ¡Eh! ¡Elion de la...! ¡Gracias! 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 ¡Ven! ¡Osorio, ande de volante! ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Dale, sí! ¡Dauti, dale! ¡Bate allá! ¡Bate allá! ¡Bate allá! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡Me giro, tranqui! ¡Ey! ¡Rive! 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 ¡Dale, Rive! ¡Dale! 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 ¡Buenas cosas, Juan! ¡Abande acá! ¡Buenas! ¡Bautito, acá más rápido! ¡Acá se come! ¡Buenos! 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 ¡Quiero! ¡Vení! 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 ¡Háblen! ¡Sí! ¡Guarda, guarda! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Ajá! ¡Guarda! ¡Pueden volar! ¡Pueden volar! ¡Ey! 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 ¡Arco! ¡Ahora! ¡Así! ¡Así! ¡Ey! 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 ¡No juegan allá! ¿En el último? Al medio para mí no va a brotar. Yo me voy allá, lo de la vuelta. ¡Ey! 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 ¡Arco! ¡Arco! ¡Ey! ¡Lidia! ¡Lidia! ¡Ey! ¡Mãe! ¡A Tocá un poco, vamos a tocar, rápido. Vamos sin cuidado. Nos armamos un poco, boludo. Bien. Bien. ¡Base! ¡Base! ¡Uh! ¡Así, viejo! ¡Adi, no me lo yo! ¡No me lo yo! ¡Eh, quien queda! ¡Base! Terminada. Ahí. Ahí. Venimos. ¡Vos! ¡Vos! Terminada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! Vino, vino. ¡Arriba, vino! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Por arriba! ¡Gracias! 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 Eric Gemma Amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Liña! 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 Adiós. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.